Ustedes no se imaginan lo que ha sido para mi familia, mi mamá en Miami llamándome de Telemundo, Negro Santo, porque lo han llamado de Nueva York pero el programa que hacemos para Telemundo en Puerto Rico ha sido bastante difícil y mi mamá en el Hotel Fontainebleau, que amistades le han dicho que su hijo que te vemos los sábados en el 51 de Telemundo que mira que es un hombre de televisión mi abuela la sacaron de la casa para llevarlo de una tía porque los tigres con la checha en el relajo, en el barrio ha sido una situación muy dolorosa yo le pido excusas a la familia dominicana que me perdone